Hola niños de grado segundo, bienvenidos a nuestra clase de ciencias sociales. Espero que se encuentren muy bien con sus familias, que estén compartiendo y que se encuentren muy felices. Para el día de hoy vamos a hablar sobre las comunidades, pero especialmente sobre una comunidad que es la familia. Recordemos que hay muchas comunidades a las que nosotros pertenecemos, pero hoy nos vamos a encargar de hablar sobre esta comunidad en especial, que es la familia. Sí, la familia, a esa comunidad a la que tú perteneces. Pero, ¿qué es la familia? Recordemos que la familia es un conjunto de personas, pero que a este conjunto de personas las une, por ejemplo, el amor, el parentesco, el respeto. Es decir, que hay una relación estrecha entre los miembros de este grupo. Recordemos también que la familia es la primera comunidad a la que tú perteneces. Desde que estabas en el vientre de tu mamita, ya empiezas a ser parte de la comunidad familiar. Pero recordemos también que no todas las familias son iguales. Cada familia es diferente. Por ejemplo, hay familias que la conforman los dos padres y sus hijos. También hay familias que solamente la conforman uno de sus padres junto con sus hijos. Y hay familias que son muy grandes, que dentro de estas familias se encuentran diferentes miembros. Como por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos, los padres, los hijos. Es decir, es una familia extensa que la conforman muchos miembros. Pero, ¿qué aprendemos dentro de esta comunidad, dentro de la comunidad de la familia? La familia es la encargada de enseñarte a ti a compartir, a que debes ser amable con los demás. También la familia te enseñan los valores que te identifican como persona, como una buena persona. Estos valores son los que señalan cómo debemos comportarnos en los diferentes lugares, en las diferentes situaciones. Entonces, todos los valores, como por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la honestidad. Todos estos valores son enseñados dentro de tu hogar, dentro de tu familia. También dentro de la familia te enseñan que debes solucionar los conflictos. Las familias miran cómo se pueden solucionar los diferentes conflictos que se nos pueden presentar. Entonces, por ejemplo, si a ti se te rompió un juguete, tu familia, tu papito y tu mamita son los que te enseñan cómo solucionar este problemita que se te ha presentado, ¿cierto? Que de pronto no llores, que de pronto se puede arreglar ese juguete. Entonces, la familia es la que nos enseña a solucionar esos pequeños problemas. También dentro de la familia nos enseñan los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son aquellas cosas que nosotros realizamos para poder llegar o tener a cabo una tarea. Por ejemplo, a levantarnos temprano, a desayunar, a listar nuestros cuadernitos, hacer nuestras tareitas, el bañarnos todos los días. Entonces, nuestras familias nos enseñan a tener esos hábitos, esas rutinas diarias, a tener un horario para estudiar, un horario para tomar nuestras onces, un horario para hacer nuestras tareitas, un horario para jugar. Y así, dentro de nuestra familia existen esos diferentes hábitos que nos caracterizan. Recordemos que cada familia es única, no solamente por los integrantes, sino también porque dentro de ellas hay unas características, como por ejemplo, su historia, ¿cierto? El saber de dónde venimos, cuáles son nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, cada familia tiene una historia, cada familia se desarrolla en un contexto diferente, puede ser en otra ciudad, en otro lugar. Cada familia tiene una historia, pero también tienen unas costumbres, unas formas de vivir. De pronto les gusta un tipo de, o un ritmo de música, les gusta de pronto algunas formas de comer diferentes. Entonces, bueno, cada uno tiene unas costumbres diferentes. También dentro de cada familia hay normas de convivencia, diferentes normas de convivencia. Esto nos ayuda a que podamos vivir dentro de nuestra familia en armonía y en tranquilidad. Dentro de las familias también hay derechos y deberes. Para que podamos vivir en esa armonía, pues debemos ejercer esos derechos, pero también cumplir con nuestros deberes. Es decir, que nuestros papitos tienen derechos, pero también deben ejercer sus deberes como padres. Ustedes como hijos también tienen derechos, pero también deben ayudar con los deberes que se dan dentro de nuestra familia. Y en nuestras familias también nosotros compartimos diferentes actividades. Dentro de nuestra familia se pueden dar muchas actividades, como por ejemplo, compartir. Nosotros compartimos con nuestros padres, con nuestros hermanos. Podemos también jugar con ellos, estudiar. Es muy importante que nos reunamos en familia para repasar los temitas, para estudiar. También tenemos esos momentos de diversión, de distraernos, por ejemplo, pasear, disfrutar del campo, hacer deporte para ayudar a nuestro cuerpo. Muchas actividades podemos ir a cine, montar bicicleta. Entonces, dentro de las familias hay muchísimas actividades que nosotros podemos realizar. Bueno, niños, entonces espero que hayan aprendido que la familia es un grupo de personas que comparten muchas actividades, que tienen normas, que allí es donde nosotros aprendemos los valores, que allí es donde nos enseñan a formarnos. Bueno, hijitos, ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.